Hola gente, espero se encuentren de lo más genial, en el día de hoy, les estaré hablando de uno de los narcotraficantes más sanguinarios en la historia reciente de México. Su historia te impactará y antes de empezar, quisiera decirles que estaré hablando de las historias de los líderes del narcotráfico de México, escúchenlo bien solo historias, con el fin de solo informar a la audiencia, no estoy perjudicando a nadie ni hablando mal de nadie, todo lo hago con respeto. Bueno sin más que dicre empecemos. Hoy hablaremos de el Molca, pero te estarás preguntando, ¿quién es? Él, ¿cuál es su historia? Este hombre se convirtió en uno de los hombres de confianza de Nazario Moreno, el Chayo, líder de los Caballeros Templarios. También fue parte de los Valencia y tuvo conexiones con el cártel del Golfo y Sinaloa. Ramiro Pozos González lo predijo. Aquella confesión que realizó el 11 de septiembre del 2012 fue un aviso a navegantes. El cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se enfrentarían por el control del país. Desde entonces, la guerra entre ambas organizaciones ha costado la vida de miles de personas. Apodado el Molca, este hombre se convirtió en uno de los hombres de confianza de Nazario Moreno, el Chayo, líder de los Caballeros Templarios, un cártel que asesinaba y torturaba por justicia divina. También fue parte de los Valencia, una organización delictiva que trasladó toneladas de cocaína de Jalisco a Estados Unidos. Tuvo conexiones con el cártel de Sinaloa y el del Golfo. En 2010 fundó su propia célula delictiva. La resistencia que nació tras la ruptura del cártel del Milenio. En 2010, luego de la muerte de Ignacio Coronel, 1954-2010, lugarteniente de Joaquín el Chacó Guzmán, aquel grupo criminal, que dependía del cártel de Sinaloa, se fragmentó y surgieron dos células delictivas. La resistencia y el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes. Entonces, se desató una guerra entre el CJNG y la resistencia para tomar el control del trasiego de drogas a través de la Ruta del Pacífico. Entre los años 2010 y 2012, y tras la captura del Molca, el cártel de las cuatro letras, lograría derrotar a la resistencia e iniciaría su expansión a Michoacán, Guerrero y Veracruz. Ramiro Pozos González, alias el Molca y Barra o el 7, fundador del grupo criminal La Resistencia, que se disputó con el ahora líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el control del desaparecido cártel del Milenio, fue sentenciado por un juez federal a 28 años de prisión. Lo anterior, por los delitos de delincuencia organizada en su hipótesis de contra la salud. Contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión de los estupefacientes denominados clorhidrato de cocaína y marihuana con fines de comercio, en su variante de venta. Y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, FGR, Pozos González, por el que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ofreció un millón de pesos por información que llevara a su captura, fue aprehendido en octubre de 2009 en el puerto de Manzanillo, Colima. Originario de Zapopan, Jalisco, el Molca tenía a su cargo el trasiego de drogas, secuestro, extorsión y homicidio de rivales en los estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México, según investigaciones de la entonces PGR. Ramiro Pozos, el Molca, el líder criminal de la resistencia, fue sentenciado a 28 años de prisión. El fundador de la extinta célula delictiva La Resistencia, Ramiro Pozos González, el Molca, fue sentenciado un miércoles a 28 años de prisión. La condena se le ha impuesto tras 9 años de su captura por policías federales, cuando se encontraba a la entrada de su domicilio en el Estado de México. El Molca ha sido uno de los narcotraficantes más sanguinarios en la historia reciente de México. Trabajó con los Caballeros Templarios, así como para el Cártel del Milenio, ahora Cártel Jalisco Nueva Generación, y los hermanos Beltrán Leiva. Pozos González dejó una estela de violencia en los sitios de México donde su célula delictiva operaba. El 11 de septiembre fue capturado y 9 años más tarde sentenciado. La imagen del Molca, sonriente tras ser detenido inundió la televisión y la prensa mexicana. El capo miraba a la cámara y con los pulgares arriba, hablaba de la guerra que se avecinaba entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Durante su presentación ante la prensa, tres policías federales bajaron a Ramiro Pozos de un vehículo blindado y lo vieron sujetándolo de los hombros hasta la mesa donde se exhibía un fusil Kalashnikov con incrustaciones de oro en el mango y el cargador, que supuestamente era propiedad del detenido. Ante las cámaras, el hombre robusto y con nariz deformada sonrió sutilmente, después lanzó unas palabras inentendibles y finalmente mostró sus dientes. Después se acomodó las esposas y levantó los pulgares como si hiciera una señal de saludo. La Fiscalía General de la República, FGR, ha informado que el líder criminal es responsable de delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, Armada y Fuerza Aérea. Junto al Molca, también fueron sentenciados a 20 años de prisión sus hermanos, Gerardo Pozos González, Maromas, Juan Francisco Pozos González el 8 y un sujeto identificado como Héctor Fidel Miranda Hernández, alias Pájaro. A los tres hombres se les señala por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para armas, todas del uso exclusivo del ejército. En la década de los 90, Pozos González se convirtió en uno de los hombres de confianza de Nazario Moreno, alias El Chayo, líder de los Caballeros Templarios, un cártel que asesinaba y torturaba por justicia divina. También fue parte de los Valencia, una organización delictiva que trasladó toneladas de cocaína de Jalisco a Estados Unidos. Tuvo conexiones con el cártel de Sinaloa y el del Golfo. Desde el 2010 era líder de su propio cártel La Resistencia y había logrado alianzas con los Zetas. La Resistencia surgió tras la ruptura del cártel del Milenio. En 2010, luego de la muerte de Ignacio Coronel, 1954-2010, lugarteniente de Joaquín el Chapo Guzmán, aquel grupo criminal, que dependía del cártel de Sinaloa, se fragmentó y surgieron dos células delictivas. La Resistencia y el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes. Entonces, se desató una guerra entre el CJNG y la Resistencia para tomar el control del trasiego de drogas a través de la Ruta del Pacífico. Entre los años 2010 y 2012, el cártel de las Cuatro Letras lograría derrotar a la Resistencia e iniciaría su expansión a Michoacán, Guerrero y Veracruz. En 2012, Eric Valencia fue detenido y el Mencho asumió el liderazgo total.